¡Aaah! 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 ¡Mate a uno, wey! ¡Ya! ¡Un segundo, wey! ¡Ya, wey! ¡Ya pueden morir! ¿Están detrás, wey? ¡Sí! ¡Una estación médica! ¡Uno menos! ¡No mueras, techo! ¡No mueras! ¡Nueve segundos! ¡Ahí quédate, wey! ¡Nueve segundos! ¡Una estación médica! ¡Ey el... ¡Bala así! ¡No lo acaba, wey! ¡Ey, wey! ¡Que va a querer ir, wey! ¡Ya va! ¿Quién dice? ¡Un enemigo! ¡Contacto! ¡Movimiento! Ah, pensé que el morado te había dicho así, wey! ¡No! ¡Qué daño! El morado no dice nada, wey. ¡Contacto! ¿Cómo vas, güey? Ahí está uno. ¡Cabrón! Ahí está uno. ¡No, güey! Canto disparar. ¡Fue, fue, fue! ¡Veo, güey! Ahí lo marque, mamón. Creo que lo van a revivir, yo creo. ¡Bajo ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha atropellado, güey, me ha atropellado, güey. 2 segundos quedaban menos de 25 los reinician al bulak el morado ninguna pues, podemos ganar andan bien tryhard los güeyes veo que si, ya otra vez somos bootlub y nosotros ya viste güey que las voces de los simpson van a regresar así a la serie si güey chido no? la neta sus voces pedorras tenían ya últimamente desde hace como 15 temporadas de hecho mal no? como 20 soldado enemigo acercándose voy a dejar el calor como corresponde pronto nos desplegaremos siguiente con que mi equipo lanzando un molotov lanzando segadora soldado enemigo acercándose si lo maneja la motizor lo maneja como el gente a 4 que pueda ir soldado enemigo acercándose lanzando a 3 lo que parece es que voy a no contestar ¿Para qué lo quieres? Se terminó el calentamiento, hora de desplegarse en Warzone. Se terminó el calentamiento, hora de desplegarse en Warzone. ¿Pero no es tu sugo? No, no puede estar, me marcaba error. Cuando iniciaba la pantalla de tipo, me sacaba. Nunca lo sabía ahí, wey. Nunca fue un error. Esto es un espirituaje. La meta está mejor, está. La mejor mejor es la historia que la de tu. La mejor mejor es la historia que la de tu. Yo digo, jugabilidad, wey. La jugabilidad. La gente le hizo una caca, wey. Dicenme la historia, wey. La historia es genérica, como siempre, wey. El típico, wey, malo, que tiene que hacerse dinero. ¿Te estás acercando hacia tu posición? Te recomiendo moverte. Este wey buscaba a un wey que lo traicionaba. En la guerra. Ajá. No haces un millonario nunca, wey. Como un departamento acá, en un penthouse, wey. Un rapero, no? El playboy. Tienes entrando al área. Elimita a todos los objetivos de la zona. ¿Eh? A ver cómo estaba desde aquí. Estarás quieto. En la guerra. Nunca, meteré lui. No hay vene donde se diera. Me acaba de recuperar, wey. No puedo disparar, no voy, nueva. No, esa es la actitud, para este diferença. Matalo wey Un siluato de abajo, me llevan dos veces Te lo estoy apuntando Wey, pero ya saliste, no gracias a que lo mate No, pero... Es una colaria No le pegan ni al arco iris No, mano, no lo había visto, se me escondió bien chido Ahí está uno abajo, como en el segundo piso Ahí está campeando, voy por la ventanita No es demasiado, matalo y cagale en la cara Eso es todo Estás rindo Está ahí ¿Como? ¿Ya que esté muerto? ¡Me estás disparando! Sigue vivo, para llegar con el teléfono Entrega de amanez tu aliada y camino A ver, a ver Y lo dejaste morir otra vez Me caga wey, me caga machi ¿Y el morado, wey? El morado ya está más muerto que nada No sé, es el único que está vivo, de hecho No está nova, wey ¿Saben si se puede desactivar eso, wey? ¿Qué, wey? Cuando estén cerca de ti, en vez de Dispararte un putazo Pues no sé qué configuración tenga, yo no tengo esa, wey En la compu estaba igual, wey Y ya está completamente, ya ves que cambio ¿Sabes que te quedaste con la configuración? Ni aunque cambie, ni aunque cambie temporada Ya ves que se borra todo Uy, nos hace mal venir por defecto Ah, no, calor Tú tienes... Tú traes... La configuración de temporada 4 en compu, wey Agua, wey Contacto, contacto Se metió el caga, wey Operador Steel, uno de atentado Destino marcante Ahí por donde están Chos Estamos en la zona segura Atentos al enemigo Ya rompete Por aquí se metió uno, wey Ya no está, wey Ya no está, wey No me marca nadie en el radar Una de dos, ¿ya tienen arma? O... O ya lo mataron, wey Si te marcan, wey En frente en las casitas, no más Ah, pero siempre te lo marca, wey Los camperos de ahí Mi franco ahí está Oh, pues... Oh, que hubo, que hubo, que hubo Tiene una entrega de armamento en camino Bienvenido, Juan, con... ¡Vamos, vamos! Casa aproximándose Zona segura A 32 metros por allá, wey Uno detectado Solo queda 25 Catorce metros, wey Ahí van, wey Te bajan Ya, wey, está muerto, wey Un balazo, no hay, wey Marco punto de reunión Confirmación de office Taja confirmada Ahí marcó al otro güey, está al área Ay cabrón que se lo mata ¿Si lo mataste güey o no? Si güey No está confirmado todavía pero... Hay otro allá güey, hay otro por allá güey Uno detectado, uno detectado Me iba yendo güey, ese me andaba yendo la liebre Pues ya no se ve nadie güey Un chaleco a chaleco, duende una larga de perros, ricachones UAB aliado arriba, iniciando barrido del radar Me dan ganas de fuerza a madre No sé si no traen sus armas Un chaleco a chaleco Un chaleco a chaleco Ah traigan balas de franco güey También, se les agradece Hay una placa por ahí Si güey, no sé dónde está Hay de sobra ahorita güey, las placas ¿Dónde estás cabrón? Ahí ya te bajaste carapitos Un chaleco a chaleco Un chaleco a chaleco Lucha güey, no se da a comer gas Normalmente es lo que nos pasa Esperenme güey Ahí viene el gas ¿A quién dispara? Rastreando al enemigo Ah, ya tiene una pena A los dos les di la cabeza y no los plumbó Qué pedo Balas de salva güey Son las de... Son las de... Son de... Son de cacahuate güey Como las del cherry de chocolate Tengo contacto A las zonas... Bajado güey Ah, sí me bajó él güey No estoy desde allá güey, ahí voy ¿Dónde? Te voy güey Estoy bajo ataque Te voy a matar al otro güey Te quedate güey Todavía quedan malos por matar Te lo revivimos Que güey No, no, no te revivas No te revivas Ahí te vamos Puntos de reunión adelante Ahí voy Puntos de reunión adelante Ahí voy pinche esperado Camarón que es el juaron Llega güey No, aquí no te haces ¿Dónde estamos? Nosotros siguen ahí güey ¿Por arriba? No me va Estaban güey Ahí nos dispararon güey Se ven, ¿no? Tiene Casa avanzando, nueva zona segura localizada Intinación activa, fotos ajustados en las estaciones de suministros Tengo ahí te dejo dinero porque no estás salvo que no te da más ¿Me compré uno máster o qué? Me compré un ataque, cómprate la reanimación, tú, Snake Es gratis Ataque aéreo de precisión enemigo, cómrate Corra Y no, 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 no Tiene la relación final a la fafa, los precios volvieron a la humanidad Ya van aquí aéreo Ya venían cayendo para acá Que me da, güey Que la saque Ahí wey, no se que estaba despreñido yo ahí, pero el palo esta trascendido, gas acercándose, no puso a subir Juntos de reunión adelante, el compito no lleva ninguno, donde quiere ir hermano, que no mames, que están todos arriba Aquí no hay tres ahí donde se va a meter el wey 4, hay 4 ya se metió ahí wey ya los vio wey y vamos wey son 3 wey eran 4 o no? no dejan de disparar ay cabrón gracias wey gracias wey me chingas he bajado uno alcanzaste a cerrar la puerta wey no wey no me salieron no wey no me salieron se acabó el tiempo vamos a ver si lo mataron vamos a ver no 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 ¡Ataque! 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 ¡Carón que se mueve! ¡Se doy loco! ¡No se me loco! ¡Ala, pinche gano! ¡Corre! ¡Hay uno que baja por aquí! ¡Rastreando al enemigo! Venga, venga Ya, me bajó Aquí, aquí Mastreando al enemigo Me han cuerdado Puedes ganar Donde están Están allá Atención, ataque aéreo Bajados de chavo Llave, ¿quién es eso? El amante El amante No sé que maté acá Atención, ataque aéreo Atención, ataque aéreo Atención, ataque aéreo Atención, ataque aéreo No gangue No, no los escucharé Atención, ataque aéreo Tengo aquí Tengo bot Pese aéreo Llave, ¿quién es lo que? Há, por favor Bien, escucharé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Se acabaron las tonterías! ¡Ahora vamos en serio! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 compadre más qué pedo que no está tan tristora que trae y se le va a volar mataron ya me va a ver qué pedo wey no me estiraron wey y ya se acabó wey no se voy a traer más wey qué pedo también la que me mató a mí wey apareció atrás de mí de la nada no fue su fusil a qué pedo qué pedo pinches banderos a qué pedo las kawasaki a tope que trae estas rondas si quieres ir a pistear culo reconocimiento en camino objetivo de recompensa identificado ya están acá ya están acá wey hasta que cae el morado wey ya están al chau en movimiento contacto en movimiento están arriba wey la chica atención UAB seco regresamos a la base para reabastecernos no te mueras pinche morado estoy dando un pedicero mal nomás contacto contacto ahí casi me mata el wey de la de la torre de agua wey que es una chinga sigue cayendo raza aquí wey objetivo del ataque aéreo marcado aquí hay el 3 resido ataque en camino seguido miras cae lleno de la fase un problema con el tratamiento aquí hay un tratamiento de la fase Tengo una caja de balas. ¿Quieres balas, güey? Al Bad Bunny, güey, lo maté. Ay, me mataron. Ven para abajo, ahí están arriba, güey. Atentos al tirador. Ven para arriba, aquí hay alguien que me quiere revivir. Un arma... Está arriba, güey, aquí, tratando hacia arriba. Esa está arriba, güey. Eh, revivirme, mamón. Estamos en la zona segura. Atentos al enemigo. Estamos arriba todos, güey. Vamos por el blindaje. Ah, está rojo, está PR. ¿Cuál, güey? Ah, el rival. Se acabó el tiempo. Objetivo no completado. Enemigo entrando en el área. Entra uno. Marcando suministro. Enemigo, enemigo, enemigo. En la zona. Ya, güey, ¿dónde? Más hijos de puta madre. No, mi migra, contacto. Perrera. Ahí se metió, güey. Atentos al tirador. Entrando, entrando. Ah, está el cortito. No, no, eso es. No, no, no. A ver. A ver. No, no. Ah, no, no, no. A ver. No. Ese voy a traer un verguero de feria wey, pinche morado ¡Tiempo correcto! ¡Al objetivo! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Cruchas eh! Ahí están wey, se quedaron aquí abajo wey ¡Aquí hay una mejora de campo! ¡Aquí ya se bajaron wey! ¡Ven a la entrega de armamento en camino! ¡Alguien toma esta granada táctica! ¡Bravo wey! ¡Bravo! ¡Pero no mames! ¿Dónde la aventó wey? ¿Pero qué tiene armamento o qué? ¿Dónde están todos wey? ¡Los mamó ahí! ¡Pobre vato! ¡Objetivo del ataque aéreo marcado! ¡Aquí loader 2-0! ¡Recibido! ¡Aquí hay una arma bien chida! ¡Aquí estaba! ¡Está chida! ¡Marco punto derecha! ¡Marco punto derecha! ¡Ya están entrando wey por acá! ¡Atentos a tirador! ¡Me marqué wey! ¡Atentos a tirador! ¡Ahí cae nuestras armas wey! ¡En corto! ¡Ya viste! ¡Marco punto derecha! Sí, güey. Dale, bato, cómprate unos pinches. No, a ver, güey, una taca, pasa de verga. Ahí está uno, güey. Tienen que meter un franco. Oh, yo no. Esta, güey, ¿dónde más que están? Hay gente, güey, aquí. Están las balas, güey. Ay, cabrón. Necesito un franco, cabrón. Ahí van las, güey, esas. Afirmativo. Soldado enemigo acercándose. Escúchalo, escucho. Aquí, güey, por acá. Atentos al tirador. Muchachos. Ayúdanme, güey. Sí, hija de su puta madre. Cáele, güey, cáele, cáele para atrás, güey. Ahí está otro, ahí está otro. Ahí está otro. No hay algún problema. De vuelta. Qué para atrás, güey. Qué para atrás, güey. Qué para atrás, güey. Estaba, traído a ese chico. Qué hijo. No mames. Nos cayó por encima, güey. De hecho. Os dije que ahí estaba otro. Pues que maté yo dos, güey. Ahí el que te mató y otro. Y ya había otro disparándonos desde ahí. Sí, aparte estaba otro tirado, güey. Ahí estaba todo el equipo. La película de... So check out this sprint, the road is brought to here from the route. It's just closed down here. It doesn't hurt. It will take the option. It doesn't even shrink your powers. Si. No, 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 no. No, you're somewhere out there. Somewhere far away. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. Just hold it. Oh, no, no. Get the ovaries formed in an institute. No, 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 no. SoВ stories. Enemigo entrando en el área Revisa tus armas y dispositivos Los aviones se están preparando para el desplegue Atacan Estoy poniendo a la ley ¡Ey, ey, yo cabrón! ¡Estoy tan cerrado, cabrón! ¿Qué tal? ¿Puedo avisar el güey? La banda no tenía los carros del año y las dejo el bien ¡Estoy tan cerrado! Aún no escuchan cuando suena la cinta, pero la volvía alterada ¡No! ¡No! ¡Lanzando a tu retiro! ¿Deja de decir este man que es que fue? ¡En cielo! ¡Soldado enemigo acercándose! El visto prefirió no contestar, güey Yo estoy de... No contesto mejor Está marrando ese un champur... champurrado Creo que me está dando otra vez COVID No mames... No me sabe nada de este morro... No me sabe nada de champurrado... No alcancé vacunas, güey... Está bien culero... ¿Dónde está culero? No traigo... Ya que me está dando COVID Acuérdate del infalible método, güey... Métete el dedo en el culo si vuela... Están acercándose... Ve a la zona segura No huele llamar ni madre, ¿sí? Exacto... No puede lamer, tú de ahí, güey... O sea que hay que estar haciendo más temerido el aroma y no el sabor... Por eso, confirme... Tienes permiso para atacar a todos los objetivos... ¿Se alcanzaron vacunas ustedes? No, güey... Para los viejitos... No, güey... Estaba para todos, güey... Yo no alcancé... ¿Opa? Yo no alcancé... Está abierto para los de 18 a los que quisieran vacunarse... Yo no alcancé... Ya no me vacuno ni contra el pinche influenza, güey... De hecho, mi Kepa alcanzó vacuna y hasta el... Hasta el auditorio Benito fue... Se acaba el viejo... A la zona objetivo... Pero, güey... Esa es la vida, güey... No todos van a sobrevivir... Sobreviviendo, güey... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la raza? ¿Qué dispara, mamá? Está aumentando hueso, güey... Mira... Ese pide un güey... Puro, fiker, fiker No reconoci적 cerca... Recién en tu zona... Especialista alcanzado Ahí va un nuevo Atentos al tirador Entendido Bueno le valió madre Avancemos al punto señalado Los culos no van a la guerra Un soldado enemigo acercándose Acá hay un muro por aquí Confirmación de Oslip Tienen en la mira Operador hostil Todavía quedan malos por matar Vamos por el pintaje UAB enemigo arriba Atención UAB seco Hostiles entrando al área Vigil en el cielo Setúe Vigil en el cielo Fue Tienen que huyer Había huyes afuera Lucha eh Ya me perdí No sé cómo regresar Aguamos Ya esta llegando el gas Lucha Aguamos 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 No, pero... ¡Atentos al tirador! Ahí están, güey. Me pones que me quites tú en el tabaco. ¡Cabar! ¡Cabar, cabrón! Se vas aproximándose. Zona segura reubicada. ¡Ahora, ahora! ¿No trae un arma sin tu fusil o algo así? Sistema atrofiactivo No quiero respetar Encontré un fusil de precisión ¿Quién te lo quebraste? Se me olvida que estás desrabajando Ah, me he pegado en la frente Vamos cambiarte al lado Queda 25 ¿Para qué levantar? Ahí están nuestras armitas Tan lejos y tan cerca ¿Qué pedo con esto? Fue un fusil de precisión marcado Operador hostil Ahí están, ahí está Ahí por las armas, ¿no? Sigue Rastreando al enemigo UAB, enemigo arriba Efectivo y guamio de las armas El gas está aproximando Cabe atrás No dejan de disparar, uno detectado Está acá, se vean Está la presión Se me dieron Se me dieron No se me encontrará Rastreando al enemigo Olvidé Rastreando al enemigo Se me antoja un café, güey Por ahora Sí, no alcancé a liberar con mis armas Si ya no va a cargar la verga, pues ya Corre Corre, no necesitas esto Ay, yo sí quiero balas No, mamá Estaban aquí, güey Ahí están, güey No, mamá Es por campero, cabrón No Mátalo, güey Mátalo, mátalo, mátalo Gracias, güey Y se mató El gas, güey Nada, güey Ah, yo te veo en el arribo, güey Sube, sube Sube, sube Ah, me caí Me caí, güey Ya, güey Ya, güey Pinchigalme Ese perro me agarró cargando Me atacan Qué culero, bella rey Viendo Ay, no, no le pedes Quién eres Ah, ni modo que no Confía en ti, Fisoria Ya, ya abro una cara ¿Por qué me disparaste, maricada? No, porque no me haces salir Ahí Ahí, güey Son las que había a la zona segura 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 Como que la banda lo buscó en PlayStore y ahí se quedó como en este... Mira, mira, lo escondí. Ah, es que sí estaba, güey, pero no puede tener piratería según eso PlayStore. ¡Vamos a hacerlo! Según ellos, güey, pero pues ves un juego y ya pones... Veo, grandes costos de trade, te salen 500 copias. Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino. Y el TV player, güey, ya peca, güey. Y lo chido que pues te pasan así partidas de la Liga y la X, que sí, güey, o... O hasta puedes ver los Simpsons y Dragon Ball y así, güey. A ver, el hermano del papá, ¿no? Entendido. Dice Serostil, vamos al lugar o contacto enemigo. No, güey, que... Que no, güey, que no... Que no le avisé, güey, dice. Contacto enemigo, güey. Está diciendo que le vas a caer, güey. ¿Cómo verga voy a saber que no le vas a caer? Pues ya está la fea, güey. Sí, güey. Bien, puedes dar tu dinero, güey. Ya si quieres que te maten, güey. Atentos atirador. Ahí, ahí está la fea, güey, aquí abajo. Efectivo a la venta. 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 ¿Pero de verga dónde está? Se mamo, men biteu morrío. Dos, los grado de tres años, güey. Un peche morrío de primaria, güey. Marcando suministros. Qué cero con los morrillos ya regresando a la ceja y así, güey. Estabas perdiendo terreno. Osea no les pasa nada, los unos ya estan muriendo eh wey, los menores de 30 para que te pongas trucha ¿Está vacunado o no que? No alcance la vacuna wey, no alcance wey No alcance la vacuna wey, ¿tú se alcanzaste la vacuna o que? Ah no puede ser, ya se acabaron wey, pero tú no puedes ya se acabaron ¿Por qué no puedes? Reconocimiento en camino Porque dice que si tú tienes persona wey, ya espérate que este ven es mexicano Ah no, ya pude wey, ya me registré wey Ah, pero ya no hay vacuna wey Que tipo localizado Medición, supongo que yo conmigo No, me dijeron ahora y yo me mentí como a las dos wey, decía para tu rango de edad ya no hay vacuna, espera la siguiente dosis Marcando blindax, marcando blindax, que tipo localizado No wey, se acabaron, por dios de cuenta, abrieron para de 18 a 39, no, no, no respetaron a los viejos Porque yo, yo estaba viendo que, 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 que llegaron a... ¿Por qué me atoré? No, pero ya se mataron Todas las cajas de suministro secundadas, gran trabajo Quítate buena cola o como te llames Llegame la entrega de armamento en camino Tío, porque a mi jefa la registré wey Bueno, en la segunda dosis, ve ¿Dónde? ¿Dónde? Y... Ya me cantó vacuna en el Qtay wey, la mamona en el auditorio Estás entre los 25, mantente alerta allá afuera Es que la gente te está asustando wey, porque ya salió una nueva cepa ¿Y? ¿Otra vez y otro rebrote no? Otro rebrote y otra cepa wey, más mortal todavía Y más contagiosa Coronavirus Alpha ¿Una vacuna? ¿Tú vienes después? Claro, aquí soy el macon wey... Velo... Hay, el... Atentos al tirador Subfusil marcado, tómalo. Qué raro que no estén bombardeando desde la prisión, güey. Qué malos hitos en el Franco, güey. El pisor se va sin decir nada, sin marcar, güey. Marcando coordenadas. Por favor, olviden eso. Ahí viene uno, ahí viene uno. Ahí está, ahí, ahí viene. Ah, puto Rambo, güey. No, esos dos están allá, güey. ¿Lo mataste a Rambo? No, no hay sitio. Contacto enemigo. Contacto enemigo. Contacto enemigo. Contacto enemigo. Ahí está, güey. Soldados en contacto. Ahí está, güey. 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 Matala, el pisor. ¿Por qué no habla, güey? El pisor. Monta el pisor, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Fuiste uno de los últimos veinticinco. Perdimos eso. Volveremos más fuerte hasta próxima. No se le da tu compa, si no pariéndose a jugar, güey. Blindaje corpus positivo localizado. Eh, pues no, no. No es que... Contacto me lo que... No puedo, güey. Siéntese la vinos al menú, no? Pues tío, ¿me salgo? Pues a ver, déjalo. Ahí está, güey. Ahí está, ni siquiera, güey. ¿Por qué no habla el pisor, güey? Está jugando. ¿Por qué, güey? ¿Qué te dice? Ni al grupo, güey. Está como privado. Espera. Está, el pisor tiene apagado el micrófono, güey. Por eso... Voy, güey, voy, voy, voy. Creo que es un primo, güey. Creo, güey. ¿Un primo tuyo o un primo del papá? Un primo mío, güey. O un primo de ese, güey. No, ese es un primo mío. Pues que ese güey es torre. Ah, pues ese es un primo. Es que, güey, va a ser un primo. Ah, pero está jugando, güey. Ahí dice... Está jugando en la isla. Está jugando en la isla. No, no, no. Porque el Victor va a pedir permiso. Voy a ver si lo dejan. Sí. Pues yo creo que el Victor, güey, te digo que tiene... ...tiene apagado el... El audio, güey. Ah, sí, güey, de la vacuna, sí, güey. Mira, déjate, mando una captura, güey, para que veas que ya se acabara. Sí, güey. Pues sí, güey, ya. Hay que esperar hasta ahora sí estar cazando, güey. No, 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 no. ¿Cómo, güey? Sí, pues, o sea, pago mi trasaporte, güey, y me voy allá a hacer un minuto. Bueno, pues sí, güey, tú puedes, güey. Mira, te mando una captura para que veas cómo sale, güey. Este pinche mal organización, güey. Estamos esperando el despliegue Ahora es buen momento para entrar en calor Ahora es el despliegue 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 El despliegue Ahora es el despliegue Ahora es el despliegue ¿Qué? Ahora es el despliegue Ahora es el despliegue Ahora es el despliegue Tom 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 ¿Qué? 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 No lo tiré? ¿Qué? La meta es eliminar al objetivo de la recuperación? No mataron al wey acá abajo Ahí viene, uy, ahí viene Ahí viene wey, hacia sur, ahí viene uno Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Están siguiendo al virus, wey, por eso ¡Contacto! ¡Un enemigo de la zona! Olviden eso último Olviden eso último ¿Dónde, wey? ¿Dónde están? Ahí ya nos ofrece Hostil alt, confirmación de hostil En zona segura, pelotón presente, listo Está acá abajo, wey Nos acabó el tiempo, olvida el contrato Donde hay fuego y eso, wey Ahí va cayendo atrás de ti, wey Hay uno atrás de ti, este va Para allá, wey Por ahí, wey, cayó uno Atentos a tirador Especialista alcanzado UAB enemigo arriba No, 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 no por acá ¿Quién bajaron, wey? ¿Cómo te bajaron? Está acá abajo, ¿Va? Adentro Al punto señalado Operador hostil Si we Ay cabrón En la tiendita esta otra Oye we, se te revienta No traer chalecos No traer chalecos Que pasa con ustedes we, por que mueven tan rápido ¿Dónde están? ¡Contacto! ¡Va una granada! Uno detectado No traer chalecos Ahí están we A la zona objetivo, no hay mucho tiempo Ah puta armada No traer chalecos Afirmación de unir El grande está aproximando ¡Va a ver! Ahora todo lo que se hace Por la victoria ¡La cámara! Aún estás entre los 25 activos En la zona Aún estás entre los 25 activos Pues ya salimos we Agarra esa madre Está quemando esto we ¿Por qué está haciendo chispitas? Hay una we No es todo Agarraza tus armas o que? Pinchida Ah, pesada ¡Ah! Amenaza eliminado ¡Corre, corre! ¡Ay no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No hay nada Hoy no El pa... El pollo ¡Tac, tac, tac, tac! Voy a buscar esa canción que te dio No me acuerdo wey No me acuerdo Nomás escuchando la tonadita Me acuerdo Ya le puse X, E, H, K Otro toquecito, el carro a la cadresa Obviamente, esto se lo puede decir Para la siguiente paso Ir a 2022 o quedarse en el 2020 Estamos esperando el despliegue Ahora es buen momento para entrar en calor ¿Ya se activó el Tik Tok Premium o qué? No, está chido ese Tik Tok, mira ya cómo se repite Exacto Ya no hay Tik Tok Premium, ya lo prohibió No le siga apareciendo wey Fin del calentamiento, es hora de entrar en acción Y se murió Smokey Teníamos hecho que no veía esta canción wey Smokey Sí, no estaba l了吧 ¿Qué pasa? No va wey Oye, se perdió la de Smokey No me样uía, me样uía No me样uía, me样uía No me样uía, me样uía No me样uía, me样uía No me样uía No me样uía, me样uía No me样uía En movimiento En un tráfico este güey Ahí va cayendo una güey ¡Ahí va cayendo! ¡Hostia! En el mismo entrando en el área Estoy bajo ataque ¿Está viniendo güey? ¿Está viniendo güey? Yo lo mire cuando mueran ¡Ahí va cayendo güey! ¡Ahí va cayendo! ¡Ahí va cayendo güey! No estoy muerto güey Ahí va entrando uno güey Por la puerta va entrando uno güey ¡Uno detectado! ¡Hay uno que está viniendo! ¡Ahí va cayendo! ¡Nos ahora ya lo detenido! ¡Nos estoy muerto! ¡Nos ahora ya lo detenido! ¡Nos ahora ya lo detenido! ¡Nos vemos! ¡Has visto en el Klan! ¡Has visto en el Klan! ¡Has visto en el Klan! ¡Suscríbete! Hostil No dejan de disparar RPG, ahí viene No, no, no No, no, no RPG, ahí viene No, 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 no No, no, no Ya, siguen cayendo ahí, güey, todavía, güey No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Güey, güey, estoy matándome uno ¡Daz, cabrón! Vigilen del cielo Aquí, güey Estoy arriba Estoy abajo, güey Está tirado hasta el 10, güey A ver 10, güey, 10, 10 Estamos en la zona segura, intentos al enemigo Entrega de armamento aliada en camino Pollo O O O Que O O ¿Qué pasa con la zona? ¿Me va a quedar para allá? Aquí hay más dinero A la zona Selecciona un A.B. En el pisor Selecciona un A.B. 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 Vengan un A.B. Vengan un A.B. Aquí arriba En movimiento, olviden eso Mira, está apuntando y ahí va otro Pero ahí se le ve la cabecita Ya se paró Ah, no lo mató No, ese Franco es malo, ese Franco es nuestro Franco es malo No traigo bala Me tiro aquí, agarra En movimiento, olviden eso Enemigos en la zona Enemigos en la zona Ah, ya la se había agarrado Qué animal estoy hecho Se mueve Se mueve Estoy demorado, subiendo conmigo Yo nomás vine aquí a echar No se llama, ¿cómo se dice? Me vas a chismear El chismearado, ¿dónde sigue? Julio, vaya solo, ve UAB, enemigo arriba Se acabó el tiempo Objetivo fallido Marcando B, olviden lo último Marcando punto Olvidenlo Soldados a la vista Garra acercándose Por donde se van a ir, güey Estamos al 15, no es seguro todavía, güey No vine para acá porque yo vi un güey que cayó aquí, güey, pero No pienso crean aquí Yo estoy abajo, güey, también Yo estoy conmigo abajo Ah, te hubiera matado aquí a través Ya, como no, güey Suministros médicos Es pinche franco que les pegue, pues Aquí No sé, güey, el morado está marcando ahí a gente Que dice que enemigos en la zona Enemigos en la zona Casas acercándose Ah, hecho señal ¿Cómo saco los de estos, güey? Ah, hay liquidación Nos ajustamos en las estaciones de suministros De reanimación En un buen UAB se ajusta Solicito reconocimiento de zona Ataque de racimo enemigo en camino Ataque de racimo enemigo, cúbrese Ataque de racimo enemigo, cúbrese Ataque a ellos en precisión enemigo, cúbrese En movimiento No olviden de todo Ataque de racimo enemigo, cúbrese Ataque de racimo enemigo, cúbrese Ataque de racimo enemigo, cúbrese ¿Quién nos lo sentó? Alguien sabe, güey, para levantárselo de regreso Yo tengo un nuevo adeo, ¿qué es el nuevo adeo o lo estoy caminando? No, ya, como caminando Ahí están, güey, no lo saben Tienes permiso para lanzar el ataque aéreo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Franco! 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 El caso está aproximando ¡Disparos fallados! ¡izen algunos! ¡Reegrúpense en la zona segurada! no se wey de donde estaban disparando el franco ahi van wey ahi vienen por nosotros wey por aqui wey a donde marque wey ahi van vienen por aquí se me casó muertos entre los 10 sigue asi para que ou Me ayudan Atrás Si, quedes abajo ¿Ve por la victoria? No, a victor Está viendo que vas a caer Y vas a partir el tiro Vamos a ver Vamos a ver que estás hecho 100% campero, 99% bueno Ahí viene el gas Agarre esa madre Ya me vieron Corre, 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 corre Corre, 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 corre Malo, malísimo Malo, malísimo No, mamá, yo no me quería caer Se fue Ya me voy, ya son las 12 y media Mañana trabajas, mamón No, como chingas, no, güey Ah, que culo saliste Ya mañana juguemos Culo No, mamá, ya son 12 y 12, güey Yo hasta ahora los globos Me quedo dormido como la otra vez Cámara, vale, Doris Cámara, güey A ver No hay esa rolita, eh Tu, 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 tu ¿Cómo se llama esa rola, Steve? ¿Eh? ¿Cómo se llama esa rola que te digo? No sé, güey No me acuerdo, güey Está chida Pues no me acuerdo ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama, güey? No me acuerdo, güey Nomás la he escuchado como dos veces Pero es bien viejita también Pues déjame ver si me salen un poquito Soldado enemigo, acercamos Estamos esperando que desplieguen Ahora es buen momento para entrar en calor Se tienen en la mira Me atacan No me acuerdo, no me acuerdo ¡Suscríbete! 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 hasta acá hay como listo para que no cediera de frente Ya están, son como dos o tres ¡Enemigos de la zona! ¡El tiempo corre! ¡El objetivo! ¡Cabrón! ¡Cállate de masa! ¡Contrato cumplido! ¡Voy a la base! ¡Voy a la base! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acercó a la base! ¡Está en un árbol, ¿no? ¡Aquí está disparando! ¡Ay no mames! ¡Me dio un bala pero! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí está atras de ti, güey! ¡Ya ves! ¡Ahí va a otro, güey! ¡Hace otro! ¡Aquí está disparado! ¡Aquí está disparado! ¡Muché también! ¡Aquí está disparado! ¡Ya que te digas si viene alguien! No bueno vale No 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 vale Está en frente Deja de irme para acá Tienen que irme Sí wey viene No Madre Madre Ay, maldita sea, que ronchera Malo, malo, el verde, güey No van a matar, el verde, güey Piensa que nomás hay uno, pero son varios Aquí tenemos Al pichichillón Todo bonito Todo chiquito Se subió agua, ahí, ¿no? Hostiles entrando al área Vigiles No dispara, güey Mi puta arma no disparó, güey Ya, güey, ya, se murió el equipo Perdón, güey, pues no disparaba el arma Yo quería dispararle, güey, estaba Cargue, cargue Casa acercándose, reubicando zona segura ¿Qué quieres, cabrón? El verde, que suelta dinero, güey El verde, güey, trae un verguero de feria, güey No entiendo por qué no compran la jodad No, gracias, sigue, güey Contacto, contacto Sigue, güey, sigue Quedan 25, gran trabajo hasta ahora Híjole, mi puta madre Muy bien Me dispararon Ya está reviviendo este pendejo, ¿no? Ay, no, trae barra, no chinguen Ah, no, 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 trae barra, no chinguen Vamos al verguero Entraba Ahí siguen arriba, güey, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Punto de destino marcado! ¿Por qué no me ha reviso el tincio verde? ¡Suscríbete! ¡Revívenme, puto verde! ¡Suscríbete! 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 ¡Te tengo! Puta, quizá revivé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡U.A.B.N.U.A.L.A.L.A! ¡U.A.B.N.U.A! S.U.A.B.N.U.A.L.A.L.A! ¡Suscríbete! ¡Pilitame la guerra! No estoy en el... pero no tengo manos El enemigo me dispara Ahí viene abajo güey, el otro viene abajo güey Uno detectado Esta gente campa Espera güey Gas acercándose, vean la nueva zona segura Invención activa, otros asustados en las estaciones de suministro Ahí siguen, no mames Ya están aquí güey, están aquí arriba, sí güey, están aquí arriba güey, uno En este caso Ya están arriba güey Ya están arriba güey Ahí está güey Aguas, aguas Ah, sí güey, pero es que los dos son güey El otro están de enfrente güey, aguas con el apante güey, eso te lo aventaron Ay, si les dais por ahí güey Los precios volvieron a la normalidad A ver qué pasa güey, es que me suena ¡Abrazo! Anda, vamos Ah, sí güey, están campeando güey Maté uno güey, ah sí ya maté uno Pero queda, quedan dos Marcando estaciones Pedieron, ¡pedieron! Con mil trescientos veinticuatro millones de dólares ¡Ey, el asistente demoníaco! Fue con la diogenera, fue que hicieron un WhatsApp Y al banco del infierno y toqué todos los botones Y vi que salió este número, ahora en el infierno Hay un montón de bancarios rotulados ¡Tema tópico y desplegado! Estamos en la zona segura Atentos al enemigo ¡Nercia tiene mil cazadores! ¡Ay, el chino de ahora no voy a llegar ahí güey! No, esa es la que yo traía güey, esa No, es una sniper Hay tácticas No, traía también un sentimiento No, güey, están disparando güey Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Vigilen el cielo ¿Qué es que tienen ahí? Pero, quiero un arma güey, ya me levantaron las armas güey Me levantaron Me levantaron Me vas aproximándose Zona segura reubicada ¡Ataque aéreo! ¡De vuelta al enemigo! ¡Cúbrate! ¿Estás viviendo? Sí, güey Ya nos la pelamos, güey No, está una de arriba güey No, me iba a batar el pinche ataque güey No, no, edita más ¿Sabías que? En 2015, Domino's Pizza lanzó un automóvil con un diseño mejorado para hacer las entregas de comida en menos tiempo Inicialmente la compañía pensaba hacer un auto de cero, pero cuando descubrieron que eso costaría entre 30 y 50 millones de dólares Decidieron que sería más sencillo usar un modelo existente Tomaron el Chevrolet Spark y el equipo de diseñadores industriales de la marca se ocupó de realizar adaptaciones que hicieron el vehículo más eficiente para la entrega de pizzas Incluso tenía un horno integrado para mantener la comida caliente ¿Sabías que? En 2015 Se ha recreado en videojuego el piscinazo de Sterling Y también porque es que el árbitro no vio que fue un piscinazo Sterling se va solo, se va solo, nadie lo toca Epa, ¿quién fue? ¿Quién fue? Árbitro, ¿cómo vas a cobrar penal? Por favor, si eres ciego No, hermano Se ha recreado... ¿Qué creen? Dicen que si mezclamos Dr. Pepper con Coca-Cola, vas a ver a Tootsipop ¿Ustedes creen? Pues... más... que... Ve a entrar en calor como corresponde, pronto nos desplegaremos No, estamos los cuatro Yo con dos, Kiren Sí, el momento de la verdad ha llegado ¡Vené, piloto! ¡Ay, manche, sí sabe! ¡Si tú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hemos creado! La bebida Tootsipop Ja, ja, ja ¡Cuatrocínenme! Ja, 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 ja ¿Qué creen? Dicen que sí Ya ven que ya hicimos varias versiones del tamal de la prisión Pues la verdad tenía muchas ganas de experimentar Haciendo... Muy bien, se acabaron las tonterías Ahora vamos en serio Ja, 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 ja Ah, maloquer ahí, güey Dicen que no va o qué Va a los rollados Vas acercándose a tu posición, te recomiendo moverte ¿Ya caímos ahí? ¿Qué está abajo? ¿Están allá? ¡Estoy bajo! ¡Amenaza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué fue? ¡Aquí hay blindaje corporal! ¡Pues ya quedó! ¡R.C.X.D. Hostile en tu zona! ¡Sistema tropi desplegado! ¡Sistema tropi desplegado! ¡Atento! ¡El equipo enemigo está rastreando tu ubicación! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Marcado! ¡Voy! ¡Alto y claro! ¡Avanzando! ¡Más pa' acá! ¡No es que soy enamorado! ¡Encontré un fusil de precisión! ¡Estamos en la zona segura! ¡Atentos al enemigo! ¡Vamos a plantarme! ¡Ya dejé el sniper! Hay dinero extra aquí Vendedor marcado Olviden eso Tiene una entrega de armamento en camino Veo un paquete de ayudas Creo que ya se ha estado para plantar ahí Entrega de armamento se dirige hacia allá Se agarró el plan Ahí no Gas acerteándose, vea la nueva zona segura Se viene el gas No, no sé oi, está aquí arriba No, está aquí arriba No, está aquí arriba Que está hasta arriba No, está aquí arriba Es un fusil aquí. Estás entre los 25. Mantente alerta allá afuera. ¿Está arriba? Si, está hasta arriba. El morador andaría como por donde está el helicóptero. Fusiles en el área. Helicóptero, ahí está. Yo estoy hasta la supera venta. Arriba hasta arriba. Mucho viene, ¿no? Ah, estoy al lado del Oscar 24. Este güey no sé por donde se metió. Muy bien, en marcha. Se fue ya solo el güey. Ya está en la prisión, el amigo. Fusiles en el área. El gas está avanzando. Ahí está, güey. Ah, lo baje, güey. Enemigos en la zona. No estaba batido, pero si hay gente ahí, lo van a abrir. Mucha, güey. Baja. No maté, güey. Ya maté. Debemos ir a la zona segura. 48 metros para allá, güey. Gente, güey. 19 metros, güey. No, vamos a ir. computers, marfil a Meyer. Two stades. Fecho. Hijarlos de esa cara. De hecho voy a guardarla. ¡Vamos! Si, joey. ¡Si traes! El gas está más cercano. no ve, se trataba la que es chido que es esto wey me traban a balas un cabrón me traban a balas un cabrón ah, me contaron uno, se contaron de vieja bueno, si pues nomas los bajaban no se wey no, yo creo que si no me vas a meter, ahi viene el gas no mas aguas que chinguen aqui esta por la puertita esta no? chule voy a mandar un carrito no uab, enemigo arriba finturación finalizada los precios volvieron a la... no UAB, enemigo arriba No, no traigo El tiempo corre Al objetivo GAS acercándose Ah, yo pensé que el morado mataba un chingo, güey Lleva dos menos que yo Soldado enemigo acercándose Marcando vehículo, nuestro punto de reunión Ataque de racismo aliado en camino Por abajo no se saca, güey Por ahí, vamos, por ahí No se ve, no ve nadie Enfrente, güey, enfrente, güey Los chivatos no dejan pasar, mamones, güey Ya, ya no, ya sí traigo Por acá, ahí vienen, güey Se ve a uno, güey, aquí Enemigo estrando en el área Uno es bajo ataque Baja Operador hostil Sí, güey Sí, güey Sí, yo vamos a ver cómo Esta vez te puedo revivir, güey Ahí Te te revivo, güey Quitemos a la de esta para revivirte, güey Más que te voy a ir te revivando Contrato cumplido Buen trabajo Solicito reconocimiento de zona UAV ingresando en la zona Con dinero, güey Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino Es para la tienda, güey Es para la tienda, güey Es para la tienda, güey No hay nadie Operador hostil Atención, UAV seco Tenemos mucho poder con él Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino UAV enemigo arriba Ya no traigo más No traigo más No traigo más Sí, es igual No, es para nosotros Sí En movimiento Madre de los mar Me va a perder Yo diré cuando muera Estás entre los días Siga presionando Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Un amigo de la zona Atentos a tirador Están perdiendo terreno Operador hostil ¡Cierto! Me da más, me da más, me da más No mueras No mueras, Steve No mueras Ya me mataron, güey, ya Mira a mí Está ahí me están A laaler Patalo, 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 cuatro Capiam A ¿Pero quién yo he visto? Ah, no, estoy viendo a ti, güey Quien estáando con los protestantes Agarra la mascara, se la comio el gas A la derecha wey, donde esta el morado a la derecha Wey te va a comer el gas Ahí esta la izquierda morado Eita puta madre Hijo de su puta madre Peleaste duro, oye, entonces ya la vas a parar el morado Madre dote, agarro, ya viene a medio chile, ¿no? Se me agarra No me agarra la tara No me agarra esta línea jaja el choker como que no se duda no? porque es alguien que ya lleva muchos años en esto es que cualquier cosa que le pregunta es que ya es como oye santo nunca se se esta hablando en serio o no vamos a querer se marcho y se que se que se que este filtro no solo te encarcelan la gente es olvidada a nuestros hijos le ponemos nombre y cosas que no podemos parar y 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 que los lleven al corralón por una pinche chiquitita que mañana tengo que llevar el carro ve y 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